Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, hoy les traigo un nuevo video acerca de las fechas más importantes del mes de febrero. Y bueno, comencemos. El 2 de febrero es el Día Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra especialmente en Ecuador. Y, en México, el es el Día de la Candelaria. El 4 de febrero es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. El 5 de febrero es el Día de la Constitución Mexicana. El 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia funda Santiago de Nueva Extremadura, la actual Santiago, capital de Chile. También el 12 de febrero en Venezuela se celebra el Día de la Juventud por la Batalla de la Victoria. Las siguientes tres fechas ocurrieron un 12 de febrero. Primera. En 1818, en la ciudad de Talca se proclama la independencia de Chile. Segunda. En 1542, descubrimiento del río Amazonas. Tercera. En 1832, se toma posesión de las Islas Galápagos. El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín, Día del Amor o Día de los Enamorados. El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. El 17 de febrero de 1995, se firma en Brasilia la Declaración de Paz de Itamaraty. El 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. También el 18 de febrero de 1930, se descubre Plutón. El 24 de febrero se celebra el Día de la Bandera en México. El 24 de febrero de 1895, se inicia en Cuba la Guerra de Independencia. El 27 de febrero de 1844, se proclama la Independencia de la República Dominicana. El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía.